Porque ustedes me lo han estado pidiendo, si, por primera vez me han estado pidiendo varias personas en las cajas de los comentarios que hable de un celular ultra mega resistente que pertenece a una marca en específico que se encarga de hacer estos celulares ultra resistentes, porque, bueno, tal parece que este teléfono ha logrado llamar la atención de muchos porque es una alternativa con una gran cantidad de batería, ultra mega resistencia y tiene bastantes buenas características comparables directamente con un teléfono de gama media y costando menos, Además de que es ultra resistente, si quieres saber de que teléfono estoy hablando, te invito a que te quedes en este video, como siempre, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Y es que si, no les estoy mintiendo, varias personas en los comentarios de los recientes videos que he subido a mi canal de YouTube me han pedido que hable del Cubo King Kong 9 Un teléfono que ya tiene un rato desde que fue anunciado al mercado de forma global, pero tal parece que un año después de su lanzamiento es que está llegando a la mayoría de tiendas de países como México, Colombia, Ecuador, Panamá, entre otros Para los que no lo saben, Cubo es una marca de la que yo he hablado en una cantidad de ocasiones bastante grandes Unas porque me han pagado para hablar de la marca para ser sincero y otras veces porque trae teléfonos muy interesantes En este caso, tenemos un video patrocinado por AliExpress y yo estoy recomendando que compren este Cubo King Kong 9 en esa página web Si están interesados en obviamente adquirir este dispositivo móvil, ya saben que AliExpress está abriendo almacenes en México Lo que significa que puedes comprar directamente productos que normalmente estarían en China en almacenes mexicanos Lo que hace que cosas como el envío sean mucho más económicas y que te ahorres el hecho de estar pagando impuestos de aduanas Así que te recomiendo muchísimo de que aproveches las ofertas y los cupones que tiene AliExpress para ti Y si estás interesado en comprar cualquier otro celular que no sea este Cubo King Kong 9, también te recomiendo AliExpress para tus compras Siempre verifica que esté en el almacén si eres de México y así te vas a ahorrar aduanas como te dije Y todo este tipo de impuestos que tendrías que pagar si compras un celular que se encuentra en China Pero bueno, ¿por qué te están preguntando tanto por este Cubo King Kong 9? ¿Acaso tiene características de gama alta o es el mejor teléfono por el menor precio posible? Bueno, ni una ni otra, pero lo que sí es cierto es que tiene características que tendría cualquier otro celular de gama media Y que a esto hay que añadirle su certificación y resistencia al agua y al polvo de grado militar Convirtiéndose así en una opción que llama la atención de aquellas personas que de verdad le dan un uso rudo a sus dispositivos móviles Pero ¿cuáles son las características de este Cubo King Kong 9? Bueno, para empezar, en el diseño tenemos unos bordes bastante gruesos Obviamente porque este celular está hecho para un uso rudo diario En la parte trasera tenemos los tres sensores fotográficos que trae el dispositivo móvil y de los que hablaré más adelante Además del módulo que ocupa el flash para tener buena luz a la hora de tomar fotografías Pero entre los sensores fotográficos encontramos un diseño bastante particular Ya que aquí incluye una pantalla secundaria Que entre otras cosas la puedes usar incluso para tener un reloj en la parte trasera Algo que es bastante único y que puede gustarle más a una u otras personas Mira, sinceramente el diseño de este Cubo King Kong 9 a mi me parece bastante único Y muy llamativo y lindo A mi me gusta, pero puedo entender que existan personas a las que no les guste Obviamente este diseño tan rugerizado y basado en materiales de construcción resistentes Es por la certificación y resistencia con la que cuenta este celular IP69K Es decir, certificación y resistencia al agua y al polvo de grado militar Lo que te dice que puedes sumergir este celular debajo del agua Congelarlo, pegarle con un martillo, tirarlo desde un edificio de 4 pisos de altura Y este debería sobrevivir a cada escenario que he mencionado hasta ahora Y es por esto que se convierte en una alternativa que llama la atención de algunas personas Pero no solamente por esto Cuando revisamos la hoja de características entendemos más cosas Como por ejemplo, la pantalla con la que cuenta este dispositivo móvil Que es de 6,58 pulgadas De un panel de tecnología LCD IPS Que alcanza resolución Full HD Plus Y que cuenta con hasta 120 Hz de tasa de refresco Vamos, el panel que podría tener cualquier teléfono De gama media baja Y que obviamente al ser un celular ultra mega resistente Se agradece que no tengamos una pantalla que sea mediocre Sino una bastante decente En cuanto a su procesador o plataforma móvil Aquí tenemos el MediaTek Helio G99 Obviamente este va a ser el procesador que tenemos Porque recordemos que este celular ya tiene un año desde que fue anunciado Solamente que ahora es cuando más está llegando al mercado de forma global Además vienen configuraciones de 12 GB de memoria RAM Con 256 GB de almacenamiento interno Ambas reales Nada de memoria expandible Ni marketing que le meten las empresas a sus celulares Para que crean que tienes muchísima RAM Cuando en realidad solamente es memoria virtual No, 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 nada de eso Aquí tenemos 12 GB de memoria RAM reales Con memoria RAM del tipo LPDDR4X Y 256 GB de almacenamiento interno reales Y que funcionan de maravilla Ya sabemos de lo que es capaz el MediaTek Helio G99 Puede correr juegos o aplicaciones que no sean tan exigentes Y si son exigentes Puedes usar la mínima configuración gráfica Si se trata de un videojuego Por ejemplo Para obtener un rendimiento aceptable Y la verdad el procesador en aplicaciones del día a día Te va a dar un buen desempeño Siempre y cuando no lo sobresatures Ya sabes que es capaz de dar más de 420.000 puntos en AnTuTu Y que eso Hoy en día es potencia suficiente Para tener un celular que te rinda de forma decente Ahora sí Una característica en la que sí impresiona este dispositivo móvil Es en la batería Aquí tenemos 10.600 mAh Con una carga rápida de hasta 33W Con el cargador directamente en la caja Nada mal Además de esto El celular viene directamente con Android 13 Y soporta por lo menos chip NFC Vamos En términos generales Estamos frente a un dispositivo móvil Que tiene un rendimiento bastante bueno Muy similar A lo que sería tener un celular de gama media Pero con una batería bastante fuera de lo normal Porque vendría siendo el doble De la batería de cualquier dispositivo móvil común Que encontramos en el día a día En cuanto a los sensores fotográficos Tenemos tres en la parte trasera Pero te seré sincero El sensor principal de 100 megapíxeles Es el que toma fotos Bueno, regulares Ya saben que el fuerte de los celulares ultra resistentes No es tomar las mejores fotografías Sino simplemente cumplir en este apartado Además también cuenta con una cámara de visión nocturna Y un lente macro Que está más de adorno que otra cosa Ya la cámara de visión nocturna Depende de si tú le sacarías provecho o no El teléfono viene con los servicios de Google Así que no se preocupen por esto Que es algo que me preguntan muchas personas ¿Y cuál es el precio de este Cubot KingCon 9 Prime? Bueno, lo puedes conseguir por 200 dólares en Aliexpress Y te dejaré el enlace acá abajo en la descripción O lo puedes conseguir también en cualquier lugar De tu tienda local en el país En el que te encuentres Por probablemente 210 o 190 dólares como precio Ya depende de cuánto cobre las aduanas Y los impuestos de importación en tu país Yo recomiendo muchísimo la compra de este Cubot KingCon 9 Si tú quieres un celular ultra mega resistente Que te aguante el uso rudo del día a día Y además necesitas que tenga una cantidad de batería Tan absurda que parezca un powerbank Y que te dé un rendimiento aceptable Obviamente todo esto Sin querer dar 400 o 500 dólares Por un dispositivo móvil Si ese no es tu caso Realmente el Cubot KingCon 9 No debería ser una alternativa A tomar en cuenta Y ya sin más nada que decirles Me callo un año Me llamo Prey Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!